Hola, bienvenidos a Matos le gusta leer. Hoy vamos a hablar de Circe de Madeleine Miller. Yo compré este libro en el 2019 cuando estaba así en pleno hype, que era como la gran novela de 2019, pero se me fue quedando, 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 hasta que vi a John Jairo en Goodreads, que le dio 5 y fue como, ok, lo voy a poner así como prioritario y pues bueno, fue una de mis lecturas de febrero de 2020. Y también puse 5 estrellas y entiendo buena parte del hype que tiene esta novela, tanto en español como en inglés. Y voy a hablarles de las cuatro cosas que me parecen que están muy bien logradas en esta novela. La primera es que logra ser al tiempo una historia muy intimista y muy épica. Es una novela muy intimista, está contada en primera persona, Circe va contando quién es ella, qué es lo que le pasa, cómo se siente ella frente a las cosas, cómo va viviendo su vida y cómo va tomando una serie de decisiones para que su vida llegue a ser lo que ella quiere porque finalmente sea agencia de su vida. Entonces vemos como todo ese proceso de pasar de ser una ninfa más de las miles que que había en la corte de Helios el Titán a ser un personaje con nombre propio que hace parte de una historia épica. Y esto cómo se hace evidente? No porque ella vaya a pelear ninguna batalla que sería como la gran definición de lo épico, sino porque es un personaje con nombre propio que logra hacer una serie de cosas que están por fuera incluso de las manos de otros dioses. Hay una cosa muy interesante de cómo se justifica lo que ella hace por parte de los hombres, pero también hay después una justificación desde ella y una explicación desde ella de esas cosas. Ahora, esto se conecta de manera directa con otro punto y es la presencia de las mujeres en las historias clásicas y en los poemas épicos. Cuando uno lee la Odisea, pues sí, te cuentan que Odiseo, Ulises se quedó con esta señora como dos años y siguió su camino. Lo que pasa es que cuando uno revisa y ve la historia de Odiseo, lo que ve es una serie de encuentros de este señor con una gente que es todavía más importante y más famosa y por eso es que él se vuelve importante, porque finalmente conoció a todos estos personajes tan relevantes. Y lo que hace el libro de Madeline Miller es decir, claro, este señor y su tripulación estuvieron aquí por dos años, no atrapados como estuvieron en otros lugares, sino que estuvieron aquí por voluntad propia. Entonces, uno, porque si va de camino a su casa, Paris se queda tanto tiempo en un lugar, entonces ella lo que hace es como echarse para atrás e empezar a crear la historia de este personaje. Entonces, está esta cosa de es personaje femenino, es importante en términos de la historia y lo que hace esta señora es darle una voz. Una de las estrategias que utiliza esta señora es el paso del tiempo. Yo creo que es una de las cosas mejor logradas que tiene esta novela y es hablar del paso del tiempo, porque estamos hablando finalmente de una diosa. Que sea una ninfa y esté como baja en la escala, no quiere decir que deje de ser una diosa y sea inmortal, no, eterna, más no inmortal, ya puede vivir para siempre, pero la pueden matar, como pasa con muchos dioses. Entonces, y entonces, claro, hay una cosa primero de distancia con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es una cosa que los afecte. Entonces, eso está muy bien logrado, cómo funciona una mente en la que el paso del tiempo no asemeye, en la que la cotidianidad no es agresiva, ni abrasiva, ni va en detrimento de la psique del personaje. Y eso sí es una cosa que hay que considerar cuando uno tiene un personaje como estos, es que el pararse todos los días o día de por medio a ver el jardín y empezar a sacar las malas siervas, no es una cosa que agota. Es una cosa que hace parte del ser, porque ese ser es así de eterno. Entonces, cuando ella dice, no, claro, es que han pasado diez mil años, y usted lleva la mitad del libro leído y dice, claro, es que han pasado diez mil años. Y va uno con ese estado de mente tan particular. Yo creo que es una de las cosas que están muy, muy bien logradas en este libro, es la relación con el tiempo, con el paso del tiempo y con las cosas que son efímeras. Dentro del paso del tiempo, como es la vida de los mortales, en la medida en que ella entra en contacto con los mortales y saben que van a ser efímeros y que de alguna manera cómo se relaciona con ellos tiene que ver con esa conciencia de que son efímeros. Y cómo en ese regalo de los dioses a los seres humanos, que es tan diferente a su propia naturaleza, sí hay ahí un regalo y no es la desaparición absoluta de los dioses que no tienen un infierno o un cielo al que ir. O sea, no hay lugar al que su alma eterna vaya después de muertos. Entonces, digamos, todas estas consideraciones de la naturaleza del ser, de el paso del tiempo y de cómo nos afecta eso, están tratados de una manera muy sutil a lo largo de cómo uno ve cambiar el personaje desde esta ninfa absolutamente inocente al paso a ser esta bruja exiliada a la conclusión del personaje. Otra cosa muy interesante de esta novela es cómo define la brujería. Finalmente, la brujería se define aquí como un acto de voluntad. Claro, requiere de una serie de herramientas, requiere de tener los ingredientes para las pociones, para las cosas, pero finalmente en eso lo que hay es disciplina y hay un acto de voluntad de hacer las cosas de una manera metódica, de tener una disciplina para actuar, pero más allá de eso hay una agencia del personaje sobre sí mismo y es que ella cuando se da cuenta y entiende cuáles son sus verdaderas capacidades, actúa en función de eso y de ahí en adelante lo que vamos a ver es a una criatura que se va haciendo cada vez más cargo de sí misma, que por fin entiende lo que es la pérdida, porque para estos personajes es muy difícil. Entonces, hay una cosa muy clara que hace Marilyn Miller de una manera realmente sofisticada, es entregarle poco a poco la conciencia del poder sobre sí misma. Cuando ella sabe que su padre ya no la va a casar con nadie, pues porque es una bruja y termina desterrada en esta isla, lo que queda y que es maravilloso es este contar su versión de la historia. Ella es un personaje lo suficientemente importante como para que sea importante que Diceo la visite y esté ahí con tiempo con ella. Entonces, ¿quién es este personaje tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y entonces lo que tenemos es ese otro lado de una historia épica de una diosa griega, de Haldunquitán. Entonces, hay una construcción por un lado muy muy interesante, se nota que esta señora conoce muy bien lo griego, que conoce todos los mitos a la perfección porque de verdad me pareció impecable y es una de las cosas a las que pega el libro, es que yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido nuestro momento de amor por lo griego, por la Grecia clásica, por la Roma antigua, todos creo que hemos pasado por ahí. Entonces, claro, en el momento todos nos leímos, la Ila, la Odisea, los más juiciosos se leyeron la Eneida y demás cosas, los que estudian filosofía pues leen a los comediantes, o sea, hay una cantidad de cosas ahí a las que uno puede ir y enterarse de todos los chismes de los dioses de la antigua Grecia que son tan divertidos y esta señora apela como a este conocimiento que uno tiene y entonces le dice, claro, entonces ya conoce a fulanito y uno como, ¡ah, claro! fulanito, que fue el que hizo esto, esto y esto, ¡ah, que ya lo conoció! Entonces, claro, esto, hay una cosa ahí como de una familiaridad que uno tiene con el tema que la señora sabe aprovechar muy bien y hacerlo sentir a uno muy cómodo con la novela. ¿De qué va la novela? Saben que lo pensé muchísimo cuando estaba pensando hacer este video de decir, claro, esta historia trata sobre... y no, y no vale la pena decirles de qué va, porque cualquier cosa que uno diga potencialmente es un spoiler de la novela. Prefiero decirles y contarles como estas cosas que me parecen muy interesantes de ella, de esta cosa que le permite a uno estar en una familiaridad, estar cómodo con lo que está leyendo, viendo sucediendo y sintiendo que de manera natural los hechos se desarrollan, porque nada aquí parece forzado, de ninguna manera. Entonces prefiero no contarles de qué va, sino decirles por qué se la tienen que leer. De momento, leen mucho, es todo lo que tengo que decirles. Si ya se la leyeron, por favor, comentemos si estos son los puntos que a ustedes también les parecen importantes y si les gustó tanto como a mí. Nos vemos en la próxima, lean mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!